Hemos hecho un punto y aparte, sabemos y somos conscientes de que el partido anterior no fue el mejor, pero bueno, centraos siempre, creo que el equipo es profesional y sabe que hay que centrarse ahora en un partido muy importante y que tenemos muchísimas ganas. Sabíamos que cuando nos tocaron estos equipos era importantísimo, bueno, desde el año pasado también, que es importantísimo quedar primero en la clasificación, porque luego nos viene una fase más asequible y en eso estamos, estamos trabajando, hoy trabajaremos, ayer trabajamos muy bien para los que estén en el campo dar el máximo para conseguir el objetivo. Yo es que creo que somos un equipo que cada jugador es importantísimo, somos jugadores que los 25 nos sentimos importantes, los 25 saben que en cualquier momento pueden estar ahí dentro del terreno de juego y que cada uno es consciente que cuando esté ahí tiene que dar el máximo.